... Continuamos en Estudio de Oto y en este momento la música con Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán... ...que también son en cierto modo historia de la música en España. Van a cantar una canción titulada De Piel Trigueña, señores. Me dices que me quieres, que no puedes vivir sin. Que no me olvidas nunca, que siempre estás pensando en mí. Y cuando con galanteo, te invito a mi ginefeo. Me dices mesurada, no debes proceder así. Y me dices que te gusto, que soy el más interesante. Que mi forma de ser te encanta y mi modo de hablarte. Y cuando sobre el sofá, empiezo a pensar ya está. Llegas con educación y calma fascinantes. Tus ojos de día y noche, son los que en mi mente sueñan. Tus piernas de bailarina, de piel trigueña. Tus ojos de día y noche, son los que en mi mente sueñan. Tus piernas de bailarina, de piel trigueña. Tus piernas de bailarina, de piel trigueña. Tus piernas de bailarina, de piel trigueña. Parece sin salida el fondo de este callejón. Soy víctima inocente de una sutil indecisión. En trance con tu colonia, me corta tu parsimonia. Y dudo entre insistirte o echar un trago más de ron. Tus ojos de día y noche, son los que en mi mente sueñan. Tus piernas de bailarina, de piel trigueña. Tus ojos de día y noche, son los que en mi mente sueñan. Tus piernas de bailarina, de piel trigueña. Tus ojos de día y noche, son los que en mi mente sueñan. Tus piernas de bailarina, de piel trigueña. Tus ojos de día y noche, son los que en mi mente sueñan. Tus piernas de bailarina, de piel trigueña. Tus ojos de día y noche, son los que en mi mente sueñan. Tus piernas de bailarina, de piel trigueña. Tus ojos de día y noche, son los que en mi mente sueñan. Tus piernas de bailarina, de piel trigueña. Tus ojos de día y noche, son los que en mi mente sueñan. Tus piernas de bailarina, de piel trigueña. Gracias.